El día de hoy, martes 14 de julio, en el Boulevard López Portillo, a la altura del Hospital General del Issste, se encuentra un trabajo de rehabilitación de drenaje por parte de Chiapas, lo que provocó un caos vial, ya que se cerró un tramo del carril que va rumbo a Guadalupe. Debido a la altura, se encontraba un oficial de tránsito ayudando a la circulación vehicular. Los automóviles tenían que brincar el camellón para trasladarse en sentido contrario por el otro carril, recorriendo varios metros, para luego volver a incorporarse a su sentido correspondiente. Después de que se recogió el escombro, las cosas volvieron a la normalidad. Se permitió el paso a los vehículos y el tránsito vehicular se normalizó. Se espera que la obra sea terminada lo más pronto posible para que los ciudadanos puedan circular por el boulevard de forma regular, pues cabe mencionar que la obra no ha sido del todo concluida y se podría volver a cortar el paso vehicular para terminar las reparaciones. Denuncia Ciudadana.